El presidente de la mesa directiva del sistema de riego de la margen derecha del Súchil, Félix Valdovinos Barrientos, informó que en los próximos días estarán llevando a cabo una limpieza de los canales de riego con el propósito de que el agua fluya mucho mejor y llegue más rápido a las huertas de plátano, maíz y cocotero. Explicó que esto se hace debido a que en este momento se requiere garantizar un nivel óptimo, sin embargo, es mucha agua la que se ocupa, por eso los trabajos. Abundó que cada productor aporta cierta cantidad de dinero por hectárea cultivada para que de esta manera se puedan realizar los trabajos de limpieza. Ahorita las condiciones en que se encuentra la unidad de riego, pues primero que todavía no está funcionando, nosotros más o menos hacemos la limpieza como el mes de noviembre, ¿sí? Ahorita pues esperemos que nos siga cayendo agua, que nos siga lloviendo, pero en general la planta pues ahorita lo que nos está afectando es la cigatoca, que eso año con año pues lo estamos sufriendo. Con respecto al río, la creciente que hubo, la más huerte que se suscitó aquí en el río, pues nos afectó lo que siempre nos ha afectado a raíz de la construcción del libramiento, que es las huertas del libramiento hacia arriba, que siempre nos inunda y ahora a raíz de esa construcción sufrimos más perjuicios por el río, porque antes el río crecía y él mismo se desfogaba, ahorita no. Ahorita como no hay suficiente salida en los puentes que hicieron la empresa del libramiento, desgraciadamente sí nos está afectando más las parcelas. O sea, el agua permanece más tiempo. Sí, más tiempo y sobre todo hace más corriente, ¿sí? Y ahí es donde nos afecta inclusive ya a huertas que están en la margen del río, pues ya las ha ido, se ha ido llevando pues. Todo esto ya lo han hecho saber ustedes a los responsables del libramiento, ¿no? ¿No se protestaron? Sí, todo el tiempo se lo hemos hecho de saber a ellos, pero desgraciadamente pues ellos argumentan que es una obra del gobierno federal y que tenemos que ir con la SCT, pero pues cuando menos el gobierno del estado nos ha apoyado ahí con pocos recursos para este... pues no con lo que se pierde, pero sí con pocos recursos nos han apoyado. Más que nada, este... la mesa directiva se encarga de... nosotros hacemos una cuota de recuperación de por hectárea, ¿sí? Entonces la mesa directiva se encarga de hacer la limpieza de los canales y este... y ya cuando terminamos, pues ya echamos a andar el riego y este... y ya es cuando ya los usuarios, este... pues empezamos a regar, ¿sí? La por último ya la presa la construyen a mediados de diciembre, ¿no? Sí, es mediados de diciembre, esperando ya que el temporal de lluvia termine, ahorita pues sigue lloviendo en la sierra, entonces sería este... algo contraproducente hacerlo en estos tiempos. Entonces, por lo regular siempre es a mediados de diciembre. Baldovinos Barrientos recordó que tienen otro problema bastante fuerte y que se originó desde la construcción del libramiento de Tecpan, ya que los puentes o vías de acceso crean un tapón e impide que fluya el agua. Por lo tanto, cuando el río crece, decenas de huertas quedan bajo el agua. Con imágenes de Servando Mejín, informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN 6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.